¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución de El Salvador. Discúlpenme que ayer no hubo noticias y yo creo, creo que es el primer día en cinco años que no tenemos noticias porque ayer tuve muchísimos compromisos y bien, ahí les voy a ir contando de muchas cosas que estamos haciendo acá y probablemente va a ser beneficio también de nuestro país. Dicho eso, les quiero invitar porque hoy a las 10, escuche, a las 10 de la mañana voy a tener, voy a publicar la entrevista completa al Pastor Toby Jr. Así que usted no se la puede perder, quiero darle los créditos de edición a mi hijo Techuba, ahí lo puede ver, así que él se quebró toda la edición, ahí lo tienen ustedes, en esta imagen, aquí está el Pastor, aquí estoy yo y mi hijo. Desde los cinco años le enseñé a editar videos porque le apasiona este mundo, así que él se ha quebrado la edición. Espero que le guste a todos ustedes. Dicho eso, vamos a ver poco a poco cómo es que ha ido mejorando también la visión de los aeropuertos. Yo no sé si usted ha viajado bastantes veces por aeropuertos, no, yo he venido viendo muchos cambios desde el gobierno de Funes, Serén, incluso hasta el del gobierno del presidente también vi algunos cambios, había pantallas en el exterior ahora para ir viendo los vuelos y todo eso. Es muy bonito, pero ahora se ha mejorado. Dicen, al rato vamos a caer y les vamos a enseñar desde adentro cómo está. Dicho eso, comienza. Tras seis meses, reabre el aeropuerto internacional del Salvador, señor Arnulfo Romero. Y ahí comienza todo. Dice, será distinto a como lo conocimos hasta hace unos meses. Ejecutamos inversiones importantes para adecuar la infraestructura, implementar procesos, contar con insumos necesarios que permitan aplicar los protocolos de bioseguridad. Esta es nuestra normalidad, por eso mismo hago un llamado a la prudencia y a lo autocuidado. Así es como lo comienza denominando Anliker. También se refirió a la prueba PCR negativa, porque si no lo saben, tenemos que presentar una prueba PCR para todos, para todos. Anliker también se refirió a la prueba PCR negativa y aseguró que el viajero debe presentar al abordar la prueba impresa, sellada y firmada por el laboratorio que la efectuó. Nuestro presidente dieron las instrucciones para que todas las aerolíneas que tengan previsto aterrizar en nuestro aeropuerto, exijan a sus pasajeros una prueba PCR negativa de COVID entregada por un laboratorio 72 horas antes del viaje. Luego de eso, en esos estilos y encojes, se recordarán que la sala dijo que no, que no se iba a recibir absolutamente a ninguna, ninguna petición del gobierno que exigiera la prueba a los salvadoreños para que ingresaran al país, pero son tan idiotas que no se percatan que ellos solo tienen jurisdicción en El Salvador. No lo tienen en Suiza, en España ni en los otros países. Los demás pueden viajar a donde quieran y cuando quieran porque en esos países no hay jurisdicción. Así que por ende, todas las aerolíneas van a solicitar esta prueba PCR. Y es aquí donde empiezan a surgir muchas incomodidades, incluso de pilotos. Usted va a escuchar ahora lo que es la nota de voz de uno de los pilotos de una aerolínea. ¿Cómo es que se refiere al presidente? Dice así, ojo, esta es una noticia que ya está constatada. Dice lo siguiente. Así se expresa de fino Tito Ungo, piloto de Spirit e hijo del Freddy Ungo, gerente de Megavision 19 y de Canal 21. Con tal de hacer ver mal al gobierno, se queja de una medida que fue anunciada con tiempo y que busca proteger a la población a tal palo, tal hastía. Así es como lo dice. Pero ojo, ¿qué sucede? Fíjense, fíjense ellos cómo son. Porque se quejan de la economía y lo que usted va a escuchar ahora, este es un piloto que se está quejando y dice incluso vamos con pérdidas, pero a esos cabrones no les vamos a dar el gusto. Así trata Nayib, así trata todo el gabinete de cabrones. Escuche usted, porque esto es bastante indignante. Ellos prefieren, escuche usted, prefieren perder dinero, perder dinero solo por el orgullo de hacer quedar mal al gobierno. Bueno, ¿qué clase de empresarios son estos? A ver, a mí en el negocio sí me dicen, mira, si haces esta acción vas a tener pérdidas. Lo único que vas a quedar a hacer, pero más la que él, pero vas a perder miles y miles. Yo preferiría mil veces, en mi caso personal, no perder miles ni miles. No perder y entrar en armonía, no con el gobierno, con la situación mundial. Escuche usted esta nota de voz, escuche. Vacío, ferry, se llama eso. Llevo el vuelo vacío para regresar con los pasajeros de El Salvador para acá. No les vamos a dar el gusto de cancelar todo a estos desgraciados. Oigan, van vacío. Y aparte que van vacío, dice que no les va a dar el gusto a los desgraciados. O sea, le dice así al presidente, le dice así a Anlicker y a todos esos. La aerolínea decidió continuar y aunque vamos con pérdidas, vamos a operar a Salvador. Pero solo quería hacerles saber esto porque de verdad, de verdad que es inconcebible. Cómo quieren destruir todo para el huevello masivo que se tienen. Bueno, bendiciones a todos. Se les extraña y nos vemos por ahí. Bueno, ahí lo tienen. Aparte dice para el huevello masivo que tienen. Quizás él hace tiempo no viaja en El Salvador porque hoy ya no está Sánchez Serén. Hoy ya no está tampoco el gobierno de Funes ni de Saca. Pero bueno, ¿qué opina usted? Se encabronan porque tienen que exigir el PCR. Y aparte dicen que van en quiebra, pero aún así van a Salvador por el único gusto. Dicen por no darle gusto a esos cabrones. Aerolínea Spirit, tomen cuenta. Tomen cuenta. Y si no, pues viajen otra aerolínea. Pero ahí lo dejo. Solo para que ustedes vean. Él es el hijo del gerente de Canal 21 y el 19. Así que familia, ante esto nos vamos a encontrar. ¿Y usted qué prefiere? ¿Una aerolínea que le exija a todos sus pasajeros por su seguridad la prueba? ¿O prefiero una que no le pida a ninguno nada? ¿Qué preferiría? Y bueno, ahí estamos. Esto va a ser el inicio de muchos ataques que se van a venir. Como por ejemplo, este estúpido piloto que viene diciendo que no le va a dar el gusto a Nayib. Que prefiere perder dinero. Que van con pérdidas para hacer ver mal al gobierno. Así es una situación en nuestro país. Así piensa el 3%. Muchas gracias por todo. Y recuerde, hoy día de la mañana estaré transmitiendo la entrevista con el Pastor Toby. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.